Hoy estamos acá por Fernando y por cada una de las víctimas para que no haya nunca más un caso como este. Lo único que le pido a las autoridades, al intendente, al comisario, a la gobernadora, a quien sea, que por favor, de aquí en más haya un quiebre en la ciudad de Pilar. Queremos vivir tranquilos y seguros como corresponde. Queremos salir a la calle con dignidad y jugar a la pelota como jugábamos cuando éramos chicos. Esta marcha la han querido detener. Esta marcha la han querido detener diciendo que se suspendía. Bajo ningún punto de vista se suspende porque la inseguridad no está suspendida. Yo con la mano en el corazón le digo al intendente, señor intendente, usted dice de un cambio, ojalá que venga el cambio. La ambulancia nunca llegó. Vinieron cuatro patrulleros con intermedio de más o menos cinco minutos y la ambulancia nunca llegó. Todos estábamos desesperados ahí, todos. Se ha transformado en una tierra liberada, Pilar. Y hoy es común pegarle un tiro a cualquiera. La verdad que no podemos llevar ni los chicos al colegio. Y hay gente que tiene miedo, hay gente que ya está cansada, el comerciante no puede trabajar tranquilo. No podemos vivir así. Y hoy, lamentablemente, no tenemos respuesta de nada. Ya no sabemos para qué lado correr. No sé qué carajo están haciendo los fiscales, los jueces. Yo sí sé lo que son los fiscales y los jueces porque los vengo viviendo. Son de terror, ¿no es cierto? Son toda una manga de mentirosos. Y comprados. Necesitamos seguridad, justicia. Justicia por Fernando y la familia. Oscar, como periodista de Pilar, que conoces toda la historia de este distrito, ¿te sorprende esta movilización? ¿Te parece que la gente se cansó? Se cansó porque, bueno, el asesinato de Fernando Novelli generó, en este caso, un triste récord para Pilar, que son siete asesinatos en lo que va del año. Son tan solo seis meses. Nunca se había dado en Pilar, justamente, que en un año haya siete asesinatos en una ocasión de robo, como le está pasando durante este año. Y, por supuesto, los reclamos son muchísimos. Se da, justamente, en el medio del recambio de toda la cúpula policial, departamental, distrital, CPC. En este caso, Ducotea ha reclamado el manejo del intendente de la policía local. Sin embargo, no le han respondido y no dan resultados. Y, obviamente, los robos están a la orden del día. Y los robos se dan mucho en todas las localidades. Pero ahora, puntualmente, se están dando mucho en el centro de Pilar y con víctimas fatales, que es lo que se está reclamando hoy. Lo que se ve es, básicamente, un desorden organizacional. O sea, pueden estar, obviamente, la policía local, lo que has escuchado, justamente, denominan los pitufos. Pero da la sensación que, más allá de estar custodiando alguno que otro comercio, no tienen, justamente, una baja de línea o no saben, básicamente, cuál es su función hoy en el centro de Pilar y en las distintas localidades. Y la policía bonaerense brilla por su ausencia en los últimos meses. Y, sobre todo, con estos cambios, da la sensación de que todavía no se han amoldado, justamente, a la nueva gestión municipal. Con la anterior trabajaban, justamente, en una relación muy cercana. En esta todavía no se ha dado esa situación. Justicia por Fernando y por todas las otras víctimas que cayeron acá en el partido de Pilar. Que nunca más vuelva a suceder un hecho delictivo. La gente se cansó, la gente de Pilar se cansó. Y, bueno, acá estamos, autoconvocados. La gente, la familia, acá se ve familia. Se ven chicos, se ven abuelos. Son a los referentes más importantes que tenemos en la ciudad, que primero son la fuerza policial, en primer lugar, y después el poder ejecutivo, que es el intendente. Así que, bueno, ellos dos son los que se tendrán que juntar para resolver este flagelo de la inseguridad. Nosotros notamos en los últimos tiempos mucha menos participación de la policía en las calles. Tierra de nadie, digamos, una zona liberada, por así decirlo. Pilar es una gran familia. Hay gente tradicional de muchísimos años. Y, sí, están todos acá. Están todos acá. Queremos este pueblo. Amamos, Pilar. Amamos la plaza, amamos nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestras calles. Y queremos cuidar de esta ciudad.